Fijaos donde he caído, eh. Increíble, eh. Muy bien, muy bien, no he caído, eh. La verdad es que no. Soy el jardinero. Cascuito 3. Hijo de fruta. Sí, es aquí hay melón. Pásamelo eso, ¿no? Eh, no. Pone mi nombre detrás. Te lo cambio por uno de verdad. ¿Uno de verdad? Sí. A ver, enséñamelo. Yo por uno de verdad se lo cambiaba, eh. Nada, ya nada, eh. Perdí la oportunidad, ¿no? Ya se ha perdido la oportunidad. Yo es que soy de oportunidades rápidas. Si no lo aceptan. Tren solo pasa una vez. Claro. Sale con el 1 aquí abajo, eh. Yo voy con una misera Glock, de momento. Hijo, cabeza. A ver, por aquí, ¿quién hay? Uy, qué hostia. Tú, ¿por qué no tengo...? Joder. Si el único que no... Oh. ¿Y esa hostia que se está metiendo ahí? Eh... Anda, la por cuatro también. Joder. A ver si te pasas algo de eso, ¿no? Anda, una mini. Pásamela por cuatro, porfa. Podrías pasarme la mini. Y tú la por cuatro, ¿no? ¿No quieres una mini 16, tío? Ahí de buen rollo. Es que la tengo también. ¡Vaya! 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 Que hay problemas ahora aquí, eh. He tocado tus planes. He tocado de todo el galgo, tío. ¡Madre mía! Tengo un casco del dos, tú. Es que te has ido a piscina ahí, todo un bocado. Me estábante las mirillas aquí. Me ha sido mala idea. ¿Queréis un punto rojo? Sí. Vale. ¿Qué es que hay uno aquí? Ojo, un Red Bull, eh. La mesa del profe. Y chaleco. Si veis chaleco por ahí, avisad. Del uno abajo. Chaleco abajo, sí. Abajo había un par. Eh... Pues nada más. Vámonos, ya. Es malas del siete. Ahí, ahí. Vamos. ¿Habéis loteado todo? Si queréis, sí, eh. Sí. ¿Has loteado, imagino? Yo, si me buscáis un chalequito, me estaría contento. Abajo, abajo, ahí. Voy, voy, voy. Ese avión habría que echarle un vistazo. Alguien que le eche un vistazo. Pues estoy viendo la tira al que al lado, eh. Dos, ocho, cinco. Pues vamos a ir. ¿Abajo dónde? Dale, dale. ¿Cuál? En la fiteatro había uno. Vale, voy. Vamos a la aeropuera ahora, eh. Estoy ahí ya. ¿What? Ya habéis dado un SKS. Yo tengo ganas del siete, si queréis. Sí, pero no lo voy a pillar yo ahora, así que. Pues déjame a por cuatro, esa mágica. Toma. ¿No prefieres la por ocho? No. Toma esto y toma un compensador también, eh. Uy, qué magia. Kili, déjamelo, ¿no? Debo un rayo. Sí, 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 sí. ¿Qué puedo darte, Kili? ¿Qué necesitas? Tu alma. Toda tuya. Sería suficiente. Si hay un AWM o un E-24, toda tuya. Aunque hay kills aquí. Estoy en una tesitura ahora mismo. Tenemos ahí el airdro. Kills. Airdro. Hay problemas, eh. Kills. Yo subo a la montaña, eh. El kill ya tira. Kili, ¿me lo vas a dejar o no? Para ir o no. No, venga. No hace falta. Vale. Eres el fraggar de la vida. Vente conmigo. Voy, voy, voy. Estoy yendo. Ya decía yo. Ey, para allá. Para allá de la batería. Están ahí al lado, eh. Creo que están arriba. Sí. Cuidado. He escuchado un tiro muy cerca. Yo voy con la por ocho. Para reventar. No, está aquí al lado. Veo uno. Muerto. ¿Del tirón? Sí. Vale, cruza. Eh, el murito, el murito, el murito, el murito a la derecha. Al lado de lo del coche. A ver, tío, buen viaje el tío, eh. No sé dónde está. En N. En el coche hay uno. ¿Al lado del coche? Sí, creo que sí. ¿Detrás del coche? No, ahí hay un muerto. Eh. ¿Al suelo? Uh, que dos muestras se ha llevado. Vale, veo uno a la derecha. ¿Están en este lado o en el otro? ¿Tiro un tiro? Están en el otro lado. Creo. No sé si está ahí por ahí. Ahí uno que está en N. N. En la casa de cemento. De ahí al fondo. Mira, el estudio. Muy, muy. Se ha llevado una. Y otro en la casa roja, eh. Hostia, puta. Al lado. Aquí, al lado. Detrás del... Garaje. Te veo. Vaya. Tirao. Muy bueno. Voy a bajar, eh. Aquí no hago nada. Muertos. Me están hinchando. Solo me hacen hincharme, tú. ¿Tiene balas verdes? ¿Alguno este carranco? Yo coge algunas. ¿Han looteado todos los que había aquí? No, todos no. Están disparando de allí del este. Sí, de ahí. En la casa roja. ¿Tenéis culata? No. No. Aquí he cargado rápido, si queréis. Mierda parias. Punto rojo aquí. Putito rojo necesito yo, eh. Uno, dos. ¿Qué has pillado en el hermoso? Uno, dos, dos, cuatro, ocho. Eh... Dos, cuatro, nueve. Bueno, muy bien. Chaleco, tres. ¿Me tiras unas balas verdosas? Sí. ¿Te vale con cuarenta? Yo voy sequito, eh. He pillado cien y no tengo. Coño, cabrón. Aquí tienes cuarenta. Cien, de puta madre. Kili, por ahí hay gente, eh. Por ahí hay gente, eh, Kili. ¿Por eso vengo? Tú, tú, pero... ¿Cuento con vosotros? No, nosotros estamos looteando aquí. Vamos, vamos, vamos. Están looteando como un Hassan, eh. ¿Veis algo? Yo no veo ni... Están por ahí, eh. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿En la alta o en la baja? Ahora te lo digo. También te digo que aquí estamos fatal, eh. Vamos a cortar. Vamos a cortar la cobertura por ahí. Dentro de la baja. Me haces Red Bull, eh. Un segundo. Ok. ¿Cómo bebe, oiga? Una por ocho, rica. ¿Quién la quiere? Yo la veo esa. Yo la tengo ya. Yo la tengo. Pasamos un puntito de rojo. Hay un tío arriba proneado, creo. Subimos todos. Dale. ¿De atrás? ¿Qué cerca? Bueno. Tiene un coche, eh. No, es un avión. Vaya bait. Eh, veo otro. Veo otro. Un árbol. Treinta. Un árbol. Voy a hacer un bait. Aquí, como si estuviera looteando. No asoma el perro, eh. Vamos a por él. Kili. Treinta. Detrás de ese árbol. Tiro piña. Go. Cuidado, Kili. Que mis piñas son mortíferas, eh. Uh, pues detrás de ese árbol no está, eh. Pues ha tenido que ir. ¿Dónde carajo ha ido? ¿Al agua? ¿Arranco el mentiras? Eh. Oh, en el árbol. Que no me tumbe. Por arriba. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo tengo el. Vale. ¿Revives tú? Punta. Sí, revivo yo. El cabrón. No sé, pero me arreglo un cajón. ¿Dónde chuga? Muy bueno. No te veía, tío, Kili. Aló. En la chuguita. Hostia, silenciador. Pero bueno, ¿qué pasa aquí con los...? Ah. No, ya es un transformer aquí, eh. Pásame un kit ahí bueno, que no tengo. Uf. ¿Hay kits? Eh, toma, te tiro uno. Yo tengo dos. Yo tengo cero ahora mismo, eh. Oh. Si me tiras uno que arranco... Ok, vente para acá. ...haces el día, tío. Aquí hay una por cuatro, eh. Yo ya tengo por cuatro y por ocho. Yo quiero un puntito, tío. Para la M24, no, no, eh. Te tiro un punto. Joder, tengo aquí puntos favoritos. Aquí hay un compensador, si queréis, eh. Mochila, tiro tres, me la pillo. Y munición de R. Ah, inserto. He tirado aquí todo, eh. Aquí justo. ¿Puñadura ahí? Si me miras. Aquí sí. ¿Queréis compensador y empuñadura o qué? Empuñadura, sí. Si hay escarele por ahí, tío... Ahí, ahí, ahí. Justo aquí. ¿Sí? Hostia, no, por cuatro. Yo ya tengo por cuatro, pillarla. Y te tiro el botiquín en el cadáver del pago de arriba, eh. Te he pillado. Vale. Y nos vamos a pillar el coche y nos vamos a pirar, ¿no? Espera, 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 espera. ¿Dónde está la por cuatro? Nada más entrar, por la cocina. Yo aquí no hay culata, eh. Ah, pues vamos, no. Así mismo. Compensador. ¿Tienes ahí la empuñadura, Guerreco? Está arriba. Coge la... Te la pillo, te la pillo, te la pillo. Ok. Voy a pillar la piña esta mágica y un humo, por si acaso nos mata. ¿Tiene algo? Fíjate cómo le voy a andar al kill y tú. Va como un... Como un transformer. Esto sí que es un transformer. Va recto. Uf. Al rico bug. ¿Sí? Muy rica, ¿no? O sea, por ocho para la... Toma, te la tiro aquí. Yo ya no, no... Balitas de... 40 y 66 tengo el... Bueno, agarrar... Uf. Bueno, eh, 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 eh. Eh, vamos a calmar, ¿no? Todo controlado. Dale. Vamos, le chugazo a la vida. Barra, pa, 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 pa. ¿Quién lo quiere? Va, en silencio, que no lo voy a usar. Voy a ir con la 249 a tope. Yo tengo silenciado. Tíramelo a mí, si quieres. Ah, te lo tiro. Si no le parece mal... Hostia, el kill le he perdido, tío. El tuyo. El kill no le he cogido, tío. Pero no, vamos a ir al siguiente, eh. Sí, porque va a salir ya. Pues pagad, que vamos, ¿no? Del tiri. Y si sal de bombas... ¡Ojo! Hostia, es chaval. El invertido de la vida. ¿Te gustó el de ayer y quieres repetir, eh? Hostia, qué bueno fue, eh. Es pilloso. Es por esta zona, eh. Sí, sí, aquí lo hicimos, eh. Bajando de aquí. Totalmente intencionado, eh. No se ha caído de milagrito, eh. ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo, hombre, tranquilo. Estoy un profesional. Yo, los putos matojos. Pensaba que esto era una persona. Si te pones en el medio, ¿por qué lado sales? ¿Aleatorio? Por el... No lo sé, la verdad. Por donde mires, quizás. Te he quitado el sitio, aquí, Lilo. Es esto. ¿Ah, sí? Pues te he quitado el tuyo. Oye, queda guapo, eh. La lechuga con el x3, tío. Pero mola más con el x2, eh. ¿Lo has visto, Kili, eso? Sí, pero el x2 está mejor, Kili. A ver. Hostia, aquí hay un muerto, eh. Pues cuidado, aquí hay un muerto. Y esto está cerrado, eh. Pues arriba, va. Vamos a subir el tirón. Limpiamos. Toma. Oh. Qué mágico. ¿Quieres un compensador? ¿Quieres un punto rojo? Toma. Lu. Quiero balas, tío. Balas de... Que esto chupa balas como si no hubiera mañana, tío. Tranquilo, así. Está bien. Está bien. Me quedan 96 en total. Toma, anda. Toma. 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 Que hay aquí un muerto y no sabemos dónde están la gente, eh. ¿Pero era un chandalero o tenía cosas? Era un chandalero. Bueno, entonces habrá caído y se habrá pegado. Habrá caído aquí, pero el avión ha pasado... Ah, bueno, sí. Sí ha pasado por aquí. ¿Ha pasado otra vez el tío? Eh. ¿Algún sitio ahí, tío? No, de momento no. Si lo vemos, vamos para allá. Y con la por 8 se ve todo, tío. Sí. Vamos a echar un vistazo a ver si vemos a alguien, ¿no? ¿O qué? Sí, si vemos a alguien, vamos a estamparnos, ¿no? Vaya. Sí. A ver... Vale, bugging el este. Bugging el este parado, ¿lo veis? ¿Dónde? No debería estar ahí. Ah, sí, 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 sí. Yo creo... Le han dado más durabilidad a las ruedas. Aguanta tres balas ahora. ¿Anda? No lo sabía, antes aguantaba dos. Estoy seguro. Necesito balas verdes, macho. Tú también vas seco. Doscientas. ¿Cuántas tienes tú? Tú, pues. Sesenta y cinco, tú. Tímame 40. Ahí estoy bien. Mira un coche por 285. Pues si viene para acá, no deja que se acerque, ¿no? Va cargadito, ¿eh? Van tres o cuatro ahí dentro, ¿eh? ¿Lo veis? No, 285. W, desde mi posse. Ahí lo veréis. Ah, sí, lo acabo de ver. Mira, pues viene para acá. Túmbaros, túmbaros. Se han bajado, se han bajado. Se han metido en la casa amarilla. ¿Hay otro coche? Sí, se han metido en la casa amarilla. ¿Han conmigo de hostias esa gente? Pues se van a dar con los otros, ¿eh? Hijo de puta. Ya están ahí los otros. ¿Lo veis venir? Sí. ¿Por el medio del campo? Venga, le metemos. Falta uno. Está detrás de la casa. Uy, va, que arranco tú. Te has cruzado como... Vale, me ha dado kill. Los otros están en la piedra, ¿eh? Le están dando res, ¿eh? Detrás de la casa amarilla. Vale, son transformers esa gente, ¿eh? Voy para allá. Voy contigo. Vámonos, vámonos. Vamos todos juntos. ¿Vamos de granadas? Son transformers. Tengo una. Meto piña y a volar. ¿De humo o de... Necesitamos humo? ¿Un humo? Sí. Tengo un humo. Pon una cara a la boca, ahí. ¿No quieres una piña? También. Pues va a piña. ¡Oh, ojo! ¡Ojo esa piña! ¡Oh, que pilla el coche! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Va! Dos suelos. Muy buenas. Hola. Killing cubre ese. Killing cubre ese hombre. Fíjamelo. Tengo una aquí, ¿eh? Uh, M de mierda de estas. Cuidado, ¿eh? Que no te tiren, Killing. Me tumba. Estaba detrás mío, tío. Tú, animal. Me va a rematar. ¡Me va a rematar! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que es malísimo! ¡Que es malísimo! ¡Que no me remata! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Oh, estaba a no tomar por culo, tío! Ya, tío. ¿Dónde estaba? Es que detrás, donde estáis vosotros ahora. Yo estaba en la casa amarilla y él detrás mío. ¿Por dónde ha venido ese hombre? Está ahí por neado, tío. No sé. Yo pensaba que estaba en la casa. Digo, pues lo mato. Y me ha matado por detrás, tío. Venía de la montaña, ¿sabes? Te ha pillado como un conejo. Ahora, a pillar la lechuza, tío. Pillate. Pillar la lechuzada. La 249, cuidado, ¿eh? Yo no, no. No me apetece. A mí tampoco. No sabéis lo que decís. Perdónales, Dios. No sabéis lo que dicen. A ver, tengo un arma silenciada, tío. Sin más. Pues yo también y va con la otra, tío. Bueno. ¿Algún cargador ampliado de estas de la mini? No, no. Yo tengo uno, pero para mi mini. Great. ¿Vamos? No lo necesitamos, pero vamos. Bueno, si no quieres ir, no vamos, ¿eh? Como usted quiere. No, no, si es por la acción. Vamos. ¡Eh! Ya tenemos la acción. ¿Dónde están? No les veo, ¿eh? Enfrente, en las casas. ¿Dónde? Sur, justo sur. Detrás del muro estaba. Uno de ellos. Hay dos. Bueno, vea. ¡Hostia! Hay uno en el medio, me ha chupado, ¿eh? No lo veo. El de la derecha no lo veo. El del medio, en el medio. Ah, ya hemos echado. Yo no me acercaría, tiene toda la ventaja, ¿eh? No, no, no me voy a acercar, no me voy a meter aquí una venda y si salen le meto. Si le llego a ver, porque de momento no le he visto. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando? Estoy fiel de lo más grande. ¿Dónde está ese hombre, tío? En el murito del... Asoma, me acuto. Me curo. He tirado uno, ¿eh? Lo vas a revivir ahora. Uno dentro. ¡Hostia! Vaya viaje me ha metido, tú. Cúrate. Y no sé de dónde, ¿eh? La ventana, creo. ¿Quieres izquierda? ¿60? Sí, voy a tomar por culo. Yo si tal me estampo o no. El coche está sin una rueda. Ya, mocha uno. Esa gente me da a mí que no se va más. ¿Eh? Esa gente me da a mí que ya no va a asomar más. Sí. O vamos a por ellos o nos vamos. Venga, voy con el coche que la verdad ha reventado. Que no se diga. No, no. Aquí hay un coche. Aquí hay un coche a la derecha. Pero subir es un poquito... Ya, ya. Pero hay que subir, por cierto, tío. Cúbreme, ¿eh? ¿Ah, te cubro? Sí. Tú, tú. Ve por el de arriba. Ve por el coche de arriba. Ahí, ahí. Muchitas ahí. Dos he dado. ¿De eso dónde has ido? Desde ahí, desde ahí. Me estampo, ¿eh? ¿Me recoges? ¡No! Nos van a disparar. Si no cubrimos va a estar complicado. ¡Oh! Quieto, 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 quieto. Vamos a meterle un par de hostias. Hay que tirar a alguien. Si no, no podemos acercarnos ni de coña. ¿Qué fallo? ¿Un zete? Coche a la izquierda. Coche a la izquierda. Vale, los veo. Van hacia arriba. Sí, se van. Me ha dado. No lo veo. Sí, yo no voy a ser pibe, ¿eh? No lo veo. No sé dónde está, ¿eh? Joder, me están poniendo nervioso esta gente, ¿eh? Va a haber un momento que más kit no tiene, ¿eh? Vale, está en la ventana de la derecha. ¿Ventanas? Es el que me ha dado. Tío, ¿por qué doy al marco de la puta ventana? Vale, me ha llevado yo una, se ha llevado la otra. Joder, tengo el cuello, tú. Me mete la ruseada, ¿vale? Vamos los dos, si quieres. Comenta rápido. Espera. No me un segundo. Meto esto. Me metemos un par de hostes y vamos los dos, ¿vale? Es que no sé cuánta gente es ahí, ¿eh? Hay tres, creo. Escucha, tienen que venir, ¿eh? ¿Moto? Dos motos, ¿ojo? Yo creo que se han ido, eran ellos. Vámonos. No, nosotros tenemos que irnos. Vámonos. Estamos fuera. ¿Qué pasa con el coche? Casi destrozo el coche con mi cuerpo. Está todo fuerte, tío. Te he hecho un animal, un titán. Un titán fall. Ya sabemos quién es el del Instagram. En estas escaleras hay gente, seguro, ¿eh? Y tiros aquí arriba. Como ahí arriba de la montaña, ¿no? ¡Oh! Tenemos la mini, podemos reventar desde ahí arriba. ¡Uh! ¡Inquierda! ¡Uh! Está aquí en los árboles. En los árboles estos. Enfrente, 285. ¿Tú no crees que no hay gente arriba? ¡Oh! ¿No disparan? Sí, la verdad es que sí. No lo sé si hay gente arriba, pero abajo hay gente seguro. ¡Eh! ¡Al lado! ¡Ulo! ¿Dónde? ¿Dónde está al lado? ¡Tres tíos! Estoy más fallón que la hostia. Joder, este arma no hace daño, tío. Es la putada que tiene. Hay que bajar, ¿eh? Bajamos. Le veo. Tirao uno. Tirao otro. Falta uno. Falta uno que no tengo ni idea de dónde está, ¿eh? ¿Le tienes? Sí. Vale. Cuidado, tiene una granada el tío, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Tiene algún chaleco? ¿Le disparan? ¿Otro? ¡Hostia! ¡Se sentó la cabeza, bro! Vale, hay un casco tier 3. Hay un casco tier 3 por aquí, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Uno de los cadáveres. Este. El que estoy loteando yo. Está peinado, chaval. Madre mía, vaya viaje me ha metido. Sí, buena mocha, buena mocha. Además, es movimiento. Sí. Este tío es un crack. Hay otro crack aquí. No sé si pillarme el crack, la verdad. Crack del mundillo, ¿eh? Vamos para arriba. Lo tenemos cerca, seguramente. Chaleco sí que me pillaba, ¿eh? Me va a pillar el car yo, ¿eh? El gas. Muévete que pillas algo. ¿Sí? Está dentro ya. Vale. Vale, nos están subiendo, nos están subiendo. ¿En serio? Se mueven bien. Me cago de cojones, tú. Tengo un tío al lado, ¿eh? Muy cerca. Otro al fondo. Tira la mierda yo, ¿eh? ¿Puedes? Tira uno. Puedo, lo meto, puedo. ¡Otra! Otro. ¡Casquito! Uno muy cerca. Sí. Está del coche, creo. Está aquí al lado. No lo veo, tío. Ah, vale, lo veo. He perdido por ocho. ¿Dónde está? Aquí al lado. La roca. Me ha quedado a diez metros. ¡Ojo! Hostia, me ha salvado la vida, ¿eh? Tiene balas del siete. Yo necesito, ¿eh? Seguramente sí. Uh, salgo de ir tres. Vale. He visto algo delante, creo. No estoy seguro, ¿eh? Coño. Vale. Uh, silenciador de SR. Joder. ¿Chaleco de tier dos? ¿Tiene chaleco por ahí? Sí. Vale, voy, voy. Tiene un chaleco tier tres esta gente, ¿no? Porque el mío está reventadillo. No sé quién me lo ha reventado, pero... O sea, algún manguado por ahí. No. Eh. Chaleco del dos, me le pillo. Que el mío está en la mierda. Ok. Vale, vamos para allá. Vamos para la montañita, ¿no? Yo no sé si bajar ya, ¿eh? Sí, vamos bajando. Dos parteándose de hostias por ahí. Yo bajaría ya, ¿eh? 100 años, 100 años. Tirón. Uf. La que se ha andado ahí. Sí. Se ha liado ahí una buena. Vale, estamos dentro. He perdido una por ocho, tío. Me jode cuando no tengo espacio, tío. Que lo tienes que tirar al suelo, ¿eh? Pero más de distancia por cuatro. Está de puta madre. Ya, ya, por eso me sobra. Sí, me la voy a cambiar. Ya, ponela por dos. Estamos mucho parados, tú. Sí, apuntarnos un poco. Tengo uno, creo. Sí, tengo uno. Arriba no sé si bajará gente, ¿eh? Por 60 tengo uno. Vale, dame un segundo. Me acerco. Vale, uno solo. ¿Tiene más gente? Sí, sí. Tiene que arriba el colega, ¿eh? ¿Dónde está, más o menos? Entre 60 y 75 hay un árbol. Hay uno al lado de la roca y luego está el siguiente. Ni se entera con el silencio. Abajo, en las casas. En las casas. ¿Veis? No. Pensé que había muerto. Una. Ah, te has movido, ¿eh, perro? Bueno, yo voy a matar a ese, tú, y me corona. Me está bailando, tío. Me está bailando el cabrón. Por abajo tenemos dos. 165. Ya, ya, ya. Pero voy a eliminar a este. Fallo. Quedan esos, ¿eh? No les puedo dar, tío. Vente para acá, vente para acá. Ahí vamos a zona. Muerto. Vale, abajo tenemos a dos, a tres. Los veo, los veo, los veo. Aquí tenemos una lobita perfecta. Sí, esta de aquí, ¿verdad? Sí, y los arbolitos. Y estamos dentro. Aunque ellos también están dentro, ¿eh? Me he hecho una alergia, sí. ¿Dónde está la gente esta, tío? Al otro lado de la carretera. Está enfrente. 150, 165, creo yo. Yo he visto a uno cruzando hacia nosotros, hacia nuestra zona. ¿Hacia nuestra zona? Sí, enfrente de nuestra. Creo que están para la izquierda, ¿eh? Sí, es posible, es posible. A ver si se cierra para nosotros y tiene que cruzar. Sí, eso sería la hostia. Ahora, ¿cómo que no? Vale, acabo de ver a uno. Sí. Vale, en el árbol. Go. Hola, ¿qué fallo? Hola, creo que se ha movido por la derecha, tío. Uno solo. ¿Ese tío es Jesucristo? Pero hay gente más... Vale, de atrás. Sí, sí, más para adelante. Vaya, muestra se ha llevado ese, tú. Se va, se va por aquí. Se va por aquí. ¡Uh, puta! Hay que ir. ¿Avanzamos? ¿Tiene granada? Que no. Cuidado. Hay dos. ¿Dónde vas con escopeta, hijo de la grandísima? Muertos. Muy buena. Vaya, vaya. ¡Qué chaval, eh! Con escopeta. Vaya, cojo. En el final. ¡Hijo de puta! ¿Kills? Bueno, ¿está bien? ¿Cuántas kills? Yo nueve. Yo trece. Yo trece. Hostia, ¿cuántas entonces? Pues... Veinticinco. Veinticinco kills. Sí, veinticinco. Está bien, está bien. Not bad. Not bad.